El próximo miércoles el prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Cristian Dicandia, va a asumir como intendente en lugar de Daniel Martínez, que la semana pasada presentó su renuncia para dedicarse de lleno a la campaña electoral y Cristian Dicandia está aquí hoy en Estudios. Buenos días, gracias por venir. Bienvenido. Muchas gracias a la invitación. Bien, y todo esto generó que, bueno, que ayer se votara la renuncia de Daniel Martínez, pero también de Óscar Curuchet y de Fabiana Goyeneche. Óscar Curuchet que se habló mucho porque decían que había priorizado las elecciones en la AFU y poder ser presidente. Y Fabiana Goyeneche que finalmente apostará a la banca como diputada. ¿Generó respidez todo ese tema hasta llegar a tu nombre? Fue un proceso intenso, ustedes lo saben, pero fue un proceso también absolutamente transparente, tan transparente que incluso la prensa lo siguió hasta el último detalle. Allí habían cuestiones constitucionales, cuestiones de opciones personales muy válidas y muy legítimas. Y también conversaciones dentro del equipo hasta arribar a la solución que se consideró mejor, no para la administración, que obviamente iba a estar arriba de la mesa en la balanza, también pensando en el proyecto político en general. Y allí creo que hay que destacar que el renunciamiento tanto de Óscar como de Fabiana es de una altura política y una grandeza que yo, la verdad, lo valoro muchísimo y todo el equipo lo valora porque entendieron de algún modo que poniendo su lugar de trabajo en la campaña política, como el caso de Fabiana, que tiene muchísimo para dar en el Parlamento y que, digamos, desde nuestro lugar vamos a apoyar todo lo que podamos para que llegue, como de Óscar, que él había manifestado en su momento que tenía intenciones reales de ser presidente de la AUF. De hecho, hace más de cuatro años lo había intentado una vez más. Es un hombre de fútbol. Así que en ese sentido creo que Daniel manejó los tiempos con calma, quizás con más calma de la que nosotros podríamos haberlo hecho en general. Él le dio lugar a este proceso con tiempo y cuando entendió que estaba terminado y que había llegado a una solución que lo satisfacía de algún modo, bueno, presentó la renuncia, renuncia que hoy la Junta Departamental va a estar estudiando junto con la de Óscar y con la de Fabiana. ¿Quién ocupa tu cargo? En principio lo terminamos de cerrar hoy, pero va a ser Juan Canessa. Bien, ¿qué estaba ahora en realidad? ¿Quién está hoy como... ¿El equipo se va a mantener tal cual, digamos, con las cabezas en las direcciones? Sí, a ver, esto es algo que Daniel lo ha planteado muchísimo. Nosotros tenemos una modalidad de trabajo en equipo transversal muy fuerte desde el día número uno. Eso se va a mantener. En principio, tanto los directores como las directoras generales y de división van a ser los mismos. Después se verá en el futuro si hay que hacer algún cambio, pero en principio, salvo alguna definición que pueda haber en las próximas horas, van a ser ratificados. ¿36 años tenés, no? 37. 37 ya. Van pasando, van pasando. Se tenés que vacunar y va a pasar. Pero debe ser uno de los intendentes más jóvenes de Montevideo. No lo pude verificar, pero seguramente sean los más jóvenes. Y te queda un año por delante de gestión, por lo pronto. ¿Qué esperás del año que viene? Porque es un año aparte que va a estar marcado, entre otras cosas, por la campaña electoral para gobierno nacional, y después, en definitiva, por una campaña municipal. Las fichas se van a reclamar en función de la... Exactamente. En tu caso, habiendo asumido la intendencia, no vas a poder postularte a ningún cargo electivo. Exacto. Pero sí podés postularte a intendente, ¿no? Bueno, a ver, en principio... No, no te quiero adelantar, no quiero adelantarte. La pregunta era, ¿qué esperás del año que se viene? Por eso, en principio tratar de terminar de solidificar todos los procesos de transformación que ha empezado esta administración, que en todas las áreas, yo lo he reiterado varias veces, incluso en esta mesa, yo creo que con el pasar de los años, incluso fuera de los procesos electorales, que a veces tiñen un poco de la mirada de las administraciones, creo que va a ser una administración que va a haber transformado muchísimo Montevideo, y hay procesos que todavía hay que finalizar, hay muchas obras por terminar, hay incluso algunas cuestiones dentro de algunos departamentos para iniciarse, que aún no hemos podido, y luego, obviamente, trataré de imprimirle una impronta también personal, que tiene que ver mucho con lo generacional, ¿no? Para mí es de las mochilas, de todas las que me tocan, es una mochila que es importante, porque intentaré o entiendo que va a tener que ver con una transformación cultural en el sistema político que es importante, ¿no? Tratar de acostumbrarnos a que en determinados cargos de responsabilidad no hay que peinar canas para poder asumirlos, y que se pueda hacer con responsabilidad, con compromiso, con orgullo, y que pueda hacerse muy bien. El tema clave es cómo te llevas con ADEOM. Bueno, clave es llevarse bien con el equipo, es conocer el programa, es poder llevar adelante los procesos, y obviamente, también administrar los conflictos normales y sanos, como los otros no tan normales que podemos tener con los trabajadores. Allí hay un equipo que viene trabajando muy bien, donde Eduardo Brenta allí es la cabeza, junto con Rosana Paredes y todo el equipo de gestión humana, seguiremos trabajando en la misma línea. Bueno, pero sabemos que las relaciones están muy mal, dicho por ambas partes. Sí, sí, está claro. Con el tema basura ha habido un intento de presentar una forma de trabajo que los trabajadores no han aceptado, que implica, según ellos, la tercerización apenas haya un conflicto a nivel de limpieza. Esa licitación está para firmarse, seguramente sea de las primeras que firme a partir del miércoles, ese proceso se va a continuar, en ese sentido no hay un cambio porque se modifique la cabeza del gabinete, esos procesos siguen así, ya hemos planteado que nosotros no coincidimos con esas manifestaciones de ADEOM, en realidad lo que se hace es trabajar en los diferentes eslabones de la cadena de redundancia de los procesos de limpieza, que en la mayoría la intendencia tiene un plan B al momento de tener dificultades, que no es solamente... O acá se plantea como si fuera casi una medida rompehuelgas o algo similar, y en realidad se está hablando de picos, que los picos pueden ser a fin de año, de repente en diciembre, o sea, nadie dimensiona un servicio de acuerdo a los momentos de pico, nosotros no podemos tener la cantidad de camiones o la cantidad de funcionarios para los últimos 15 días de diciembre, porque el resto del año no tendrían sentido, o sea, en realidad uno lo que hace es tener un servicio dimensionado de acuerdo a las condiciones normales de trabajo y luego tiene estrategias para los picos. En este caso, lo que se hizo fue agregar de seis o siete camiones, yo no me acuerdo cuál era el número concreto, pasar a algunos más para tener una redundancia mayor en caso de dificultades. Y ADEOM dice que cada vez que hagan huelga, si se utiliza este servicio, como que no tiene sentido. Y allí se evaluarán las situaciones de cuidado de la salud de la población, que es nuestra responsabilidad también. ¿Ya tenés previsto alguna reunión con ADEOM? Porque ellos se quejaban también de las pocas reuniones que tenían con el Intendente. Bueno, eso es muy relativo, porque en realidad Daniel desde el inicio se les dio muchísimas reuniones, incluso reuniones que se podía discutir o que él intentaba discutir cuál era el rol de los trabajadores en la construcción de ciudad, que eso incluso no estaba anteriormente en otras administraciones. Obviamente que me voy a reunir con ADEOM, junto con todo el equipo. Ahora la Secretaría está planificando las reuniones de trabajo con cada uno de los departamentos, cada una de las divisiones y servicios. Obviamente a mí la Prosecretaría me daba una visión transversal y bastante general de la Intendencia, pero claro, no es lo mismo igual estar en el lugar de tomar algunas definiciones, que no es lo mismo conocerlo para poder conversarlo con la prensa, que estar allí en el día a día. Así que bueno, del miércoles en adelante vamos a tener seguramente 15 o 20 días de trabajo intenso con cada una de las áreas de la Intendencia, como para ponernos a tiro. Cristian, ya que estamos con el tema de la limpieza, el año pasado te entrevistaron en el Semanario Voces y dijiste no consigo la administración sin transformaciones. Y una de las transformaciones que entendías las que se habían dado era justamente en el tema limpieza. ¿Considerás que hubo un cambio en el tema limpieza y que, por ejemplo, así lo percibe la gente? Sí, yo estoy convencido de que hubo un cambio. El tema es cuando uno mira a la foto y no deja de ver la película. Nosotros en el 2015 cerramos el año yendo a buscar a funcionarios de un Ministerio Nacional para que nos ayudaran a levantar la basura. Cerramos el 2016 ya sin esa necesidad, pero a partir del 25 de diciembre con dificultades. En el 2017 prácticamente no tuvimos mayores dificultades, se colocaron casi 3.000 contenedores de más del recambio que hubo de contenedores. Recordemos que no solamente se cambiaron todos con un 20% más de capacidad, sino que se agregaron 4.000 contenedores más. Y este último año no hubiese habido ninguna dificultad con la limpieza si no hubiese sido por el conflicto gremial que se desató el 26 de diciembre. Esa es la película. E incluso si uno le agrega que tenemos no solamente suficientes camiones, sino que tenemos 20 camiones más que los necesarios para mantener limpia la ciudad, tenemos un programa de mantenimiento que funcionando en situaciones normales no debería haber dificultad ninguna. Y además hay todo un trabajo que ha iniciado Puntiliano en desarrollo ambiental, de planificación como buen ingeniero a 15, 20, 30 años, que uno entiendo que mira la situación del contenedor en la puerta de su casa al día de hoy, pero que en realidad a largo plazo va a estar dando mayores resultados aún. Nosotros creo que estamos convencidos que se hizo un buen trabajo en tanto limpieza como... Claro, pero ese vecino que mira el contenedor es el que paga hoy los impuestos y que le reclama la intendencia. Claro, lo que está faltando, y eso nosotros estamos convencidos, y creo que la ciudadanía también lo ve, es apostar más al cambio cultural. Hay un cambio cultural que en el tema de la limpieza nos sigue costando mucho. Que de repente uno puede decir, cuando salió la ley de tabaco, a los 10 días nadie fumaba dentro, ni siquiera de una casa, ni siquiera, aunque no cayera un inspector del Ministerio de Salud Pública. Y con la basura nos sigue costando, nos sigue costando la clasificación, también, o sea, uno puede clasificar el reciclaje, pero cuando tenés un contenedor verde, que es la única opción y todo va para ahí, es difícil instalar la cultura cuando no tenés en realidad los canales para poder viabilizarla. Siempre pongo arriba de la mesa la autocrítica, creo que siempre hay para mejorar. Las ciudades además no son cuestiones o productos acabados, nosotros podemos hacer la mejor gestión del mundo, y siempre van a quedar cosas para hacer, por suerte además, porque si no sería bastante extraño. Y yo admito que ese es uno de los puntos más flojos que hay que seguir trabajando. Pero igual no es real que no haya en todas las zonas de Montevideo un lugar para clasificar. Obviamente no está al alcance del contenedor naranja como hay en algunas zonas. Pero sí hay puntos de clasificación en todo Montevideo que pueden verse en la página web. Más allá de la limpieza, ADEON reclama, por ejemplo, los no presupuestados, hubo una movilización el sábado, se realizó ahí el cabildo abierto del municipio EFE, reclamando que se resuelva la situación de dos directoras denunciadas por acoso laboral. Hay una movilización además mañana, decías, de prosecretario queda Canesa, Canesa no tuvo la mejor relación tampoco a través de un WhatsApp que se hizo conocido, público, con Valeria Ripoll, donde se hablan hasta de amenazas, habló Valeria. ¿Cómo se sigue entonces? Porque no es solo limpieza el tema con ADEON. No, no es... Pero tampoco la gestión... Digo, porque te toca a vos los no presupuestados. Todo eso te va a tocar a vos ahora. Está bien, pero reitero la misma línea. Me toca a mí, a partir del miércoles, como cabeza del gabinete o de la administración, pero el equipo de trabajo de gestión humana sigue siendo el mismo. Sigue estando Eduardo Brenta, sigue estando el asesor Lalo Fernández, que nos ha dado una mano enorme con todas las negociaciones con ADEON, sigue estando Rosana Paredes y todo el equipo de gestión humana que sigue cada uno de estos temas del día a día. ¿Y vos estás de acuerdo con todo lo que se venía haciendo? Bueno, por ahora vamos a mantener lo mismo. Obviamente que, como les dije, del momento que vaya entrando en el detalle de cada departamento, de cada división, si hay alguna modificación para hacer o si hay algún cambio en la estrategia, la vamos a hacer. También no tengo ninguna duda ni me tiembla la mano en decirlo y Daniel lo sabe. Yo no soy testaferro de Daniel. O sea, tengo mi propia personalidad, mis propias ideas y en el momento si hay que hacer una modificación la voy a hacer. En principio está todo para que sea. ¿Qué consejo te dio Daniel? Que me cuidara, que dedicara tiempo a pensar, que tuviera cuidado con la agenda, que con distraerte un rato tenés 20 horas por día agendadas y después te falta mucho tiempo para pensar y que fuera fiel a lo que creía. Vos formás parte de un grupo político del Frente Amplio y también la intendencia es una caja de resonancia de la interna del Frente Amplio. Hoy en plena campaña electoral por la interna, ¿cómo te vas a manejar en ese sentido con los equilibrios políticos? Bueno, a ver, primero, y esto estoy de acuerdo con lo que hizo Daniel desde el día uno, en el caso tanto del gabinete como las designaciones de los diferentes directores de división y de secretarías, no fueron por cupo político. Acá no hay un porcentaje de cargos para un sector o un partido político determinado. En realidad se eligen por idoneidad, se eligen por el conocimiento técnico, pero también por la capacidad del diálogo político. Ustedes saben, fue de conocimiento que incluso hubo algunos sectores muy mayoritarios que en principio no tuvieron lugar en el gabinete, después se fueron incorporando, pero se fueron incorporando de acuerdo a los tiempos políticos. Y yo pretendo mantener la misma filosofía. Eso por un lado. Y por otro que la campaña electoral, si bien tiñe todo lo que sucede en el Uruguay y teñirá por este año y medio, nuestra gestión va a estar dedicada 100% a la intendencia. Y las 24 del día va a estar puesta en la intendencia y las necesidades de la gente. Uno de los, si se quiere, de los éxitos que se arroga este equipo que ha trabajado en la intendencia en los últimos cuatro años es el haber conseguido un balance superavitario. Es decir, la intendencia tenía un déficit importante, se logró primero controlarlo, después achicarlo y después generar inclusive mayores ingresos que egresos. Y en ese sentido, el propio Daniel Martínez lo utilizó casi como ahora en la campaña electoral para el gobierno nacional. Dijo, bueno, tanto se está hablando de la austeridad que se va a necesitar en los próximos años, ante un panorama más complicado desde el punto de vista económico, bueno, nosotros lo ejercimos en la intendencia, a través de un director de recursos financieros muy riguroso como Juan Belker. A ver si lo pronuncié bien. Todos lo pronunciamos bien. ¿Cómo le decís? Yo le digo Volker. Es B-O-E-L-K-E-R, ¿no? Juan Martín para el Sambuco. Juan Martín. Bien, ese ha sido un punto importante de éxito para Daniel Martínez. ¿Vos qué pensás de esa gestión? Porque a la vez, desde el otro lado, bueno, no, pero lo que pasa, lo que llaman austeridad fue, faltó inversión acá, tenemos problemas en otros lugares, faltan funcionarios, en muchos casos, como dice Adeom, en realidad lo que están haciendo es privatizar la mayoría de las gestiones de la intendencia. ¿Vos te pensás que eso ha sido uno de los puntos más altos de la gestión, haber ajustado el presupuesto, haberlo trabajado de esa manera, y que no ha afectado, en definitiva, ni la inversión social, ni los servicios públicos? Sin duda, pero creo que más allá de la sostenibilidad financiera y económica de la intendencia, que es real, lo que existe es una convicción que la gestión se hace también de acuerdo al presupuesto, ¿no? El presupuesto como una herramienta de gestión y no como un dibujo animado que luego de que gestionaste, hiciste los proyectos, vemos cómo manejamos los números, sino partir la gestión a partir del presupuesto. Y eso es así que estuvo desde el día uno. Incluso el primer año tuvimos, sí, cada uno de los departamentos que apretar y reducir, salvo limpieza, que fue el único que aumentó un poco, todos tuvimos que reducir entre un 10 y un 20% los gastos de funcionamiento, no las inversiones, sí los gastos de funcionamiento, que implicó, en palabras de Daniel, reducir mucha grasa, ¿no? A esos gastos superfluos que habían, que se podían sacar. Obviamente que eso se fue corrigiendo con los años, a medida que los ingresos pudieron ir aumentando y que se reacomodaron los zapallos en el camión. En los hechos, este va a ser el tercer año que va a haber números positivos. El 2018 va a cerrar, no están exactos los números aún, pero va a cerrar cercano a los 100 millones de pesos, que es una cifra considerable. Y esos números positivos nos han permitido también generar otros proyectos por fuera del presupuesto. Hemos hecho incluso hasta concursos internos en el gabinete para presentar, a ver quién se quedaba con alguna atajada de ese presupuesto extra para poder hacer proyectos extras. Así yo logré hacer los festivales de convivencia gracias a esos proyectos. Cristian, en tu gestión como prosecretario, uno de los puntos más complicados y aparentemente solucionados es el tema de la convivencia con el horario de los boliches, las zonas complicadas, allí por el Parque Rodó, etcétera, etcétera. Pero otro punto casi que piedra en el zapato que te va a involucrar como intendente, pero también al Ministerio de Economía, son las ferias. Y los vecinos de la Unión de Vecinos de las Ferias se han quejado de que no ha pasado prácticamente nada, salvo alguna excepción, ferias que hace 30 años que están en la puerta de la casa de muchos vecinos. ¿Cómo vas a encarar ese tema? Sí, es real que es un problema en la ciudad. Es un problema en el sentido que en la misma cuadra muchas veces convive no solamente el vecino y el comercio, sino el vendedor ambulante sin permiso, el vendedor ambulante con permiso, el carro de chorizo, el garrapiñero, el torta fritero, el mantero y bueno, todo lo que nos puede ocurrir y todos quieren el mismo lugar, además, muchas veces. Y el vecino que quiere el contenedor cerca, pero no en la puerta de la casa y quiere la feria cerca de la casa, pero no en la puerta. Y todas esas posiciones lógicas, intereses lógicos conviven en la ciudad. Yo me he aburrido decirlo y creo que voy a seguir ahora insistiendo mucho más que tenemos que acostumbrarnos que vivir en sociedad es insatisfacción compartida permanente y tenemos que asumir el conflicto y asumir esa insatisfacción. Hay un reglamento que dice que son rotativas. Es muy difícil y además el sistema nos lleva a tratar de plantear siempre nuestra razón como la única y querer imponernos, pero es imposible que logremos vivir sanamente en sociedad. También las instituciones quieren imponer la suya. Está bien, pero las instituciones muchas veces tienen una normativa que cumplir que a veces... Que no la cumplan. A veces me ha pasado en diferentes procesos, el de la nocturnidad es uno, el de los alimentos es otro, que a veces te encontrás con una normativa y decís, bueno, está bien, esto hay que hacerlo cumplir, pero esta normativa está antigua, ¿no? Hay que revisarla, hay que volver a poner todos los actores arriba de la mesa, hay que enviar el legislativo. O la jornás y no la controlás. Bueno, hay algo que dice Itamuzu que a mí me parece muy interesante, que es mucho mejor una normativa de poco alcance, pero controlable, que una normativa muy exigente, pero incontrolable. Eso es una realidad y además en Latinoamérica en general, en Uruguay estamos mejor, pero también es una realidad. Nos cuesta mucho el contralor. El contralor es caro, siempre es caro y es dificultoso. Por suerte ahora en algunas áreas, como en el caso de tránsito, tenemos tecnología o en el caso de las patentes, tenemos tecnología que nos ayuda. Pero en muchas cosas el contralor sigue siendo el inspector con la libretita caminando por la calle. Y Montevideo se ha extendido mucho, se ha masificado, cada vez genera mayor nivel de demanda y bueno, también hay que estar a la altura de la circunstancia, la responsabilidad es nuestra encontrar la respuesta a eso. Sí, parte de todo lo que estás diciendo y alguna cosa más, que no voy a contextualizar tanto como Juanchi, porque se nos van los minutos en cada pregunta, es que se habla de la burocracia de la insistencia. Es la radio. Sí, claro, a ver me acostumbré. No, de la burocracia de la intendencia. En general, digo, para el que tiene que ir por algo o el que quiere hacer algo desde adentro y lo que lleva a lucharla. Te fuiste de Asamblea de Uruguay, te fuiste de Casa Grande, reproducían esquemas tradicionales, era parte de esa salida. ¿Cómo vas a hacer acá con todo eso? Está bien, acá una de cal y una de arena. La burocracia a veces se lee así como ese edificio enorme que se cae arriba de uno cuando se acerca por el 18 de julio. Pero también hay que recordarle siempre a la ciudadanía, uno a veces se lo tiene que recordar a sí mismo, que la burocracia es un conjunto de garantías también. Que cuando sale un expediente, salga con todos los informes técnicos que corresponde, digamos que no se autorice una construcción sin que un urbanista, un arquitecto... Bueno, justo ayer salió en el diario Impositos que construyó un edificio, ahora la gente no tiene salida de las ventanas. Bueno, esas cosas no deberían... La burocracia debería evitar que eso suceda. No conozco el caso concreto, pero a veces lo que se llama burocracia es un conjunto de garantías que son importantes para la ciudadanía. Otra cosa que a mí sí me enerva, por decirlo bastante, y el otro día incluso en la primera conversación con el gabinete lo dijimos, es que si bien para una ciudad es muy importante las grandes obras, es importante la infraestructura, es muy importante para la gente el detalle a veces de que no te cierren la puerta en la cara a 4 menos 5 porque te tenías que ir y el horario de atención cerraba a las 4, o el expediente que sin necesidad durmió durante un mes y medio o dos. Son pequeños gestos que en realidad demuestran que la Intendencia está, o cualquier institución del Estado, está poniendo al ciudadano y al ser humano en el centro de la atención. Creo que ahí también podemos hacer algunas cosas como para seguir. ¿En qué está la gradualidad de las multas? Que se iba en algún momento a aplicar, ¿no? Una sanción gradual en función de los límites de velocidad. Digo porque ella anda en su sedán de un litro como bólido y empieza a acumular cada vez más multas. ¿A mí me hablaste? No tengo ni ese auto. A ver, tengo entendido que el proyecto, no tengo detalles exactos, el proyecto de decreto fue a la Junta Departamental. No sé si ya está aprobado allí o si lo tenía que ver el Congreso de Intendentes porque acá hay un tema con las multas que regula junto al SUSIBE. El titular principal del país indica que han aumentado muchísimo las libretas rechazadas por los problemas de los exámenes de admisión. ¿Qué pasa? ¿Han aumentado los controles por parte de la Intendencia? A ver, la libreta de conducir en Uruguay sigue siendo el Montevideo, más específicamente, sigue siendo a nivel comparativo bastante fácil de sacar a otros lugares. Hace poco estuve en Madrid, tuve la mala suerte de perder el pasaporte y tener que ir al consulado y estaban muy preocupados de que no llegaban las revalidas de las libretas de conducir uruguayas y nos comentaban que a los uruguayos que vivían en Madrid les salía más barato venir hasta Montevideo, visitar a la familia y sacar la libreta acá que sacarla en Madrid donde sale más de mil euros y tienen que estar más de seis meses de clase. Y era muy difícil sacarlo. Bueno, ahora entendemos por qué acá se maneja tan mal, ¿no? Seis meses de clase. O sea, hay un tema cultural con el tránsito. Deberíamos sacar todos de nuevo la libreta. Hay un tema cultural con la vida en ciudad. Uno maneja en otro lado, se da cuenta que los uruguayos seguimos manejando mal, incluso aunque pierdan 16.000. Quizás tengan que perder algunos más. No, y ni que hablar por eso, los que ya tenemos libreta, estamos uno día a día, se da cuenta... Uno se adapta a la jungla, digamos. Claro, no, que en realidad deberíamos todos tomar clases de nuevo, quizás, y verla... ¿Qué? Se maneja horrible, Juanchi, no seas malo. Y así pasa con las cosas que pasan. Sos el enemigo, querés hacer que todos volvamos a sacar la libreta, que le llenemos la caja... No, no, sin pagar, sin pagar. Es una cuestión de vida, digo, es una cuestión de vida y convivencia. Si no, nos vamos a matar entre todos en cada esquina si se maneja así. Y hablando de eso, Cristian, un video que se hizo viral es tuyo, adentro de un auto, y te cayeron millones de mensajes diciendo que estabas manejando, que recién habían dicho que eras intendente y ya estabas manejando hablando. ¿Cómo, explícanos la cámara esta cómo fue? Yo, en realidad, me sorprendió mucho que alguien pudiera pensar que yo me iba a hacer un video manejando, ¿no? A esta altura, del momento, digamos, de cuatro años... Ibas a hacer esa torpeja, año electoral, todo eso. La mayoría de los videos que... Yo hago muchos videos, a veces en Instagram, explicando alguna situación o comentando que vengo a algún medio. Y durante todo este proceso me decían, por favor, mantén esa, no te conviertas en un tipo de 60, tratá de sostenerte más o menos con el mismo formato de comunicación. Y la verdad es que siempre mostraba a Silvio, que es mi chofer durante todos estos años, y dije, ahora que voy a asumir la intendencia, no voy a andar mostrando al chofer. Y listo. Pero cualquiera que ha hecho un video en Instagram sabe que los videos quedan espejados. De hecho, lo han demostrado hasta con unos granos, me lo demostraron de una manera increíble. Ese día, una de nuestras productoras lo probó. Y nos mandó un video para ver cómo quedaba y de qué lado quedabas del auto. Bueno, a ver, yo sé que la situación con las redes sociales va a ser así o cada vez peor. No, y te avisó que ahora sos intendente, ¿no? O sea que... Mirarlos a hacer, no mirarlos mucho. Estás en la lupa, mucho más que antes. Pero pretendo seguir sosteniéndome como soy, ¿no? Pero vas a utilizar también esa de comunicación, porque en uno de los tweets pusiste, bueno, como que vas a recibir todo, que te den un poco de tiempo, porque te cayeron millones de propuestas. ¿De qué estás? Martín le respondía bastante. Millones, bastante personalmente. Sí, yo estoy viendo a ver cómo me voy a manejar con las redes, pero ahora las estoy manejando yo. Pero, por ejemplo, en el caso del Instagram, pretendo seguirlo yo. Es un medio de comunicación que se me hace cómodo, fácil. Después veré cuál es el ritmo de respuesta, pero en principio lo pretendo mantener. Muy bien. Cristian de Candia, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Suerte en pila. Gracias. Tenemos que hacer una tanda de desayunos informales. Al regreso vamos a estar hablando de fútbol, cómo fue esta etapa.